Música Buenos días, señores. Buenos días a la República Dominicana Completa que nos sintonizan el día de hoy para ver amaneciendo con Delice Erasme. Mi nombre es Leo Erasme, a sus órdenes. Agradeciendo de nuevo siempre, primero que todo a los técnicos que nos reciben temprano del canal Cinevisión 19. Siempre yo le doy su piropo a ellos. Hoy no, porque llegué rápido y no pude saludarlos. No pudimos hacer programas que hacemos fuera del aire antes. Es un yo siempre que están aquí. Elson, el flaco. Gracias siempre por su preparar nuestro set y esperarnos siempre con todo listo. Bendiciones a mis hijos, a Leonardo y a Paula que también los están levantando para ir al colegio. A Emmanuel en casa. Y sobre todo a ustedes que son los que hacen que este medio salga al aire y nos distinguen con su sintonía a esta hora. Sabemos que es la hora más íntima de una familia. Levantarse, poner un café. Entonces prenden esa ventana que se llama televisión y nos permite entrar a sus casas para compartir informaciones. Deja ver que es lo que trae la fiera. O si no, el joven ese que está ahí brillante, o hermoso, le hace yo. Hoy es día 20 de enero de 2016. Mañana feriado, recuerden, día de la Virgen de la Altagracia. de la Virgen de la Altagracia. Una tradición nacional. Desde pequeño sabemos, no tenemos ni siquiera que mencionar. Es tan tradicional que desde Haití se hacen tour. Porque déjeme decirle que la devoción hacia la Virgen de la Altagracia en la isla completa. Nosotros tenemos tradiciones que no hay que hablar. Todos las conocemos de promesas y cosas. Cosas absurdas, por cierto. Pero es la tradición de nuestros abuelos y nuestras abuelas españolas. Vienen grandes éxodos desde Haití también a rendir el tributo a la Virgen de la Altagracia. Eso es muy tradicional. Y le aclaro a las personas que algunas personas se confunden. La Virgen de la Altagracia no es la Virgen protectora de la República Dominicana. La Virgen protectora es la Virgen de las Mercedes. Esa es la Virgen protectora del pueblo dominicano oficialmente por la Iglesia Católica. La Virgen aquella de los indios de la historia que nos metieron en la escuela. Que yo me quejo siempre y lo menciono a cada rato. Que no es que no lo hayan dado en la Iglesia como clase de religión el hecho de que la Virgen de la Mercedes se le apareció a los indios allá en el Santo Cerro y una luz brillante hizo que, probando los teléfonos los técnicos. Yo y ustedes, que son muchos, siempre están adelante y entonces nos cuentan como dato histórico no como clase de religión sino como un dato histórico en la clase de historia. Y la Virgen se le apareció a los indios y los indios soltaron la flecha y los españoles ganaron. Un niño que usted le cuente esa historia y que paralelamente sale al mundo exterior y va formándose lo que se llama su estructura mental de valores. Eso le choca. A mí me chocó. Y más de uno de mis amiguitos cuando, de mis amigos cuando conversamos eso hoy día que decimos a mí me costó que me sacaran del curso a mí me costó que me amonestaran a mí me costó porque tú no podías criticar eso ni censurarlo. Por eso la perece. ¿Cómo que la Virgen? Porque uno ve desde las películas del niño del oeste uno sabe que uno ve a los indios como víctimas. Porque Hollywood por lo menos guarda un poquito las formas para que aunque la caballera siempre gana y le echan la culpa a un indio malo por lo menos ponen a los indios como víctimas que lo fueron. Y entonces ese dato nos lo ponen como dato histórico. Ya la Virgen de la Altagracia es otro tema y ella es la Virgen la Virgen protectora es la Mercedes y esto creo que la patrona y ya ustedes saben los demás. Ayer la muerte lamentable y repentina en términos personales para mí lo lamenté mucho personalmente lo lamenté mucho del licenciado Hamlet Hedman que murió ayer en plena actividad diaria en plenas capacidades mentales y físicas salió de su casa un hombre de 89 años con una tradición que la mayoría de los dominicanos conocemos para mí héroe nacional patriota por demás por su conducta ciudadana no solamente por la gesta del 14 de junio porque fue castorcista fue castorcista con Manolo ustedes conocen que saben que acompañó a Francisco Alberto Camaño en la desembarco por la playa Caracoles sobrevivió porque tuvo cierta astucia y siempre fue de los ciudadanos que que aparte de su gesta heroica o suceso que la historia lo marca por siempre y le da un lugar en la historia dominicana él continuó en una vida política ciudadana con mucha altura y mucha nobleza como se llama dominicano fue parte del partido de la reacción dominicana en los años 70 se inscribió duró muchos años renunció creo que después del 90 91 92 renunció porque no sé si ustedes recuerdan que después del 90 el PLD entre un proceso de de perestroika de revisión porque la oposición le gritaba a don Juan Bosch que no quería ganar y era la presión que tenía la gente Juan Bosch no quiere ganar porque siempre salía con una cosa lo cual era un absurdo pasa que el presidente el presidente Juan Bosch tenía su manera y su visión de hacer la política y él no iba a dejar de hacer una declaración porque políticamente conveniera o no no lo iba a hacer pero de todos modos el PLD entra en un proceso de revisión esa década de los 90 si ustedes recuerdan en el PLD hubo muchas expulsiones de parte del profesor Juan Bosch en el ciudadano el vicepresidente de Alburquerque con ese tuvo una diferencia hasta personal y hubo muchas expulsiones otros se fueron porque tenían un proceso pasaron por un proceso como de 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 introspección personal en relación al partido y lo que estaba sucediendo Miguel Coco fue de los que se quedó con un pensamiento parecido al de Miguel Coco al de Hamlet Hellman Miguel Coco fue también de pensamiento izquierdista pero con una visión actualizada a la República Dominicana Miguel se quedó y yo siempre recuerdo que cuando los acuerdos que que vinieron el acercamiento del partido reformista hacia el PLD para ofrecerle el poder en bandeja de plata con tal de que Peña Gómez no pasara ese pensamiento que quedaba en el PLD que era un poquito izquierdista o sea que el PLD tiene todavía hoy menos claro siempre tuvo una gran mayoría de pensamiento socialista izquierdista y una pequeña minoría centro derecha y conservador pero la estructura era la de la liberación dominicana con la estrella amarilla de Vietnam que trajo a Bush entonces el pensamiento era tenía mucha fuerza en el partido en esa época y pactar con el partido reformista era como wow espérense y nuestros valores pero Miguel Coco Piquilora ese grupo de gente que piensan fue lo que le dieron forma no, no se puede tú puedes pactar depende como tú pactes que tú pactes pero se puede pactar con cualquier fuerza en el país y yo estoy de acuerdo con eso se puede pactar hasta con fuerzas trujillistas con tal de conseguir un plan nacional y por eso yo compré ese pacto yo era joven 30 y 20 y pico de años pero por Miguel Coco gente como Miguel Coco y otros más pero menciono a Miguel Coco como referente de personas de alta estima en ese proceso que de lo que mencionaba de la salida y denuncia de muchos a principios de los 90 provocó entonces que el presidente diga bueno queremos el poder o no entonces presidente Baraguer le pone un apoyo incondicional que es cierto que fue incondicional de parte de Baraguer que su gente no lo honraran no y gana Leonel Fernández Leonel Fernández tuvo la ventaja tuvo la genialidad y la osadía de que de que cuando él gana y tengo que decir eso porque usted sabe que a mí no me gusta mucho la mezquinda a mí me dice mucha gente que tuvieron dificultades con el profesor Bosch he escuchado de ellos y me lo han dicho directamente cuando cuando Leonel gana Leonel recupera ese sector que el Bosch había expulsado o se habían ido Leonel lo contacta lo contacta inclusive antes de las elecciones cuando gana los contactos y los llama y le pide que formen parte del gobierno y me cuenta muchas personas me dicen que Leonel Fernández ellos gravitaban los peleadistas gravitaban en la UAS esa gente que tuvo gravitaban en la UAS el partido Leonel Fernández su radio de acción gravitacional era la UAS también como profesor joven y esa gente que votaban de mala manera caliente con el profesor Bosch y esas cosas cuando iban a la UAS que era donde gravitaban los compañeros partidos no le hablaban porque el leíta era fundamentalita pareció a lo que pasa ahora con la iglesia Leonel Fernández me dice no, Leonel Fernández era como si no hubiese pasado nada pero ¿cómo está usted? era una persona muy y eso le valió mucha simpatía en muchos sectores Leonel Fernández no tomaba esa cosa personal le lo saludaba igual yo tengo una ustedes lo saben no quiero no me digan ¿a qué lo dice? me dice un amigo mío yo le voy a decir a mí no me gusta Leonel Fernández como en política no me no soy no simpatizo con su manera de gobernar punto pero tengo que reconocer como líder figura nacional relevante el día de hoy que y me cuentan eso que él era siempre siempre distinguió ese tipo nunca personalizó saludaba al que Bosch había expulsado el día de tres días antes me fue igualito como tú estás y hablaban como si no hubiese pasado nada y Leonel Fernández le trae ese equipo por eso es que yo a alguna persona le digo a mí me extraño siempre el giro ese síndrome de Estocolmo que le pasó a Leonel Fernández cuando gana en el 96 porque Leonel Fernández y estoy repitiendo hizo un dream team a Le Germán en AMED un organismo de fuerza de autoridad Guillermo Moreno en procuraduría el mismo Abel Rodríguez de Lorbe que viene con la tradición de ese abogado defensor de los izquierdistas que el balagrimo le ponía pitola y hacía gancho y Abelito cobraba gratis ya en el poder es otra cosa pero me refiero a que tenía un equipo muy bueno fue a la UAS y prometió que iba a resolver el caso de periodista Orlando Martín etc. eso es historia entonces volviendo al tema de Hamlet Hellman fue un hombre que quien lo conoció como yo yo lo conocí afortunadamente a través de la de la ex jueza Carmen Inver Brugal una señora exquisita en el trato y en su pluma quien no conoce a Carmen y la distingue y la aprecia y en el programa de Carmen yo lo conocí y hablamos mucho cuando yo me tomo con un tipo de gente como así yo lo molesto haciéndole preguntas y yo recuerdo una pregunta que yo le hice a él a raíz de que yo también vengo de familias que estuvo en la revolución Hamlet estuvo en la revolución déjeme hacerlo brevemente J4 fue catorcista estuvo en la revolución Caracol en Camaño y participó en política en la UAS fue profesor y participó mucho también gravítimo en la UAS y ustedes conocen su vida y yo tengo dos historias en mi mente que nunca se me olvidan una es cuando yo le pregunté a mi tío Titín mi papá papi cuando ustedes estaban ahí en Ciudad Nueva con sus fusiles la revolución el cambio y todas esas cosas románticas y le dijeron vienen los gringos una cosa es el levantamiento contra las propias autoridades que inclusive fue rápida el éxito de la revolución del levantamiento de la población armada con ayuda de los militares pero cuando dicen vienen los gringos que me dicen que fue un 27 de abril no un 28 el 28 fue que se embarcaron pero el 27 se habían los portaaviones y los aviones cuando tú escuchaste eso tú como un muchacho joven con un fusil y con esa visión de las películas y las imágenes recientes pero de Vietnam y ese ejército atemorizador que quemaba selva y napal y a ustedes le dicen vienen los gringos a aplastarlo a todos ustedes ¿qué ustedes hicieron? y me dice mi tío Titín se pasa la mano por la cabeza como le hace y me dice decidimos comenzamos a hacer cartas a la familia de despedida cartas de despedida a su esposa a su mamá a la mayoría de los muchachos de 21, 22 años y los que nos quedamos decidimos quedando a morir o sea yo entendía que iban a morir ellos no entendían que iba a haber un éxito ellos sabían que ganaron los gringos y cómo pero decidimos quedando a morir la mayoría y es verdad me dice que cuando miramos para atrás el otro día en la mañana temprano vieron mucha deserción de gente no yo tengo familia yo me tengo mi mamá está en el campo mala y mucha gente que decidió no quedarse a pelear porque entendía que era una una guerra perdida y yo le pregunté eso a Jaime me dijo que sí que fue cierto que hubo deserción en la guerra de abril del 65 que hubo deserción como mucha gente desintegró uno de los temas que no se toca es que hubo deserción y yo le pregunté también a Jaime alguna vez tú tuviste miedo en tu vida de porque enfrentar un gobierno un régimen en la muerte me dice claro claro tuve miedo más de una vez me dice la primera vez que yo tuve miedo me contó no recuerdo el suceso él me está contando me contó una enceronada que le hicieron a un comando militar en una carretera y hubo que disparar y él me dice me contó que cuando sonó el primer disparo a él lo arropó el pánico y la adrenalina y tuve miedo y tuve momentos en que me frisé de temor de miedo de miedo y tomé eso como experiencia eso fue hace muchos años y me di cuenta que a veces en la vida el valor consiste en usted enfrentar lo que tiene que hacer por encima del pánico el valor es el arte de simular el miedo decían por ahí de esa literatura del supermercado lo repito el valor es el arte de disimular el miedo porque cuando usted se enfrenta a un poder usted sabe que lo pueden aplastar pero tiene que disimular el miedo y tirar para adelante eso fue Hamlet Germán enfrentó siempre fue un hombre rebelde experto en en estudios sociales era un ingeniero de carrera pero fue experto en estudios sociales fue experto en estudios de la conducta dominicana disculpen señores y fue una persona de esa muerte que uno lamenta salió de su casa en la mañana a la altura de un restaurante de comida tropical que hay en el malecón le dio un dolor de pecho pidió ayuda llamaron 911 pero no le sintió a un infarto fulminante la república dominicana perdió ayer uno de sus mejores hombres como todo hombre con sus críticas luces y sombras pero las luces son del tamaño del sol y las sombras son del tamaño de nuestras huellas y yo entiendo que perdimos un buen hombre activo 89 años y fue lamentable estaba revisando las efemérides anoche como yo siempre hago y descubrí que un día como el día de ayer un 20 de enero déjeme buscarlo por aquí porque estos aparatos son ahora a mucha gente no le gusta el uso de la tecnología en la televisión y me dijo un experto claro que sí el uso de la tecnología en la televisión es parte del conocimiento y de la promoción y recuerda que cuando nosotros íbamos a hacer tareas nos ponían tareas a mi generación había que coordinar con los amiguitos por teléfono para reunirse pedir permiso y el Sancajía biblioteca y duró tres días biblioteca en biblioteca copiando la tarea el proyecto que nos pusieron ahora estos muchachos prenden su tablet y entran a wikipedia yo les recomiendo a mis hijos que no se lleven de wikipedia wikipedia es muy inexacta ellos yo usé mis hijos usaron en carta en los 90 en los mini magali y y después vino wikipedia entonces por eso uno tiene que tener la ventaja de la tecnología y un día como hoy nació un 20 de enero en 2025 Ernesto Cardenal en Nicaragua él nació en Nicaragua son de esa gente que yo hoy cuando cuando mueren o cuando él no ha muerto claro sino que es un aniversario miren esa foto esa fotografía señores miren bien esa fotografía ese es Ernesto Cardenal en el año 85 fue creo que fue en el año 35 cuando el papa Juan Pablo II visita Nicaragua miren bien esa fotografía eso sería en el aeropuerto de Managua ese que está al lado del papa de Daniel Ortega presidente de Nicaragua y eso fue el papa recién se paró de besar el suelo como él hacía llegó Ernesto Cardenal y el papa y esa fotografía que usted ve ahí fue una reprimenda pública que le hizo el papa a Ernesto Cardenal déjala yo un momentito más para que la gente la vea y se recuerde porque quiero que la gente vea esa fotografía del año 1983 en la visita del papa a Nicaragua ese era el papa viajero que había pasado por aquí también para conmemorar la visita del 500 aniversario del descubrimiento como le llaman ellos y ese es Ernesto Cardenal ya vas aquí Ernesto esa fotografía fue la persona de mi generación que la vieron se van a recordar y lo que significó eso en ese momento 1983 esa fotografía fue primera plana del mundo en América Latina fue primera plana de todos los periódicos de todos los periódicos de América Latina esa fotografía fue primera plana cuando el papa le hace la reprimenda a Ernesto Cardenal ¿quién es Ernesto Cardenal? en la época de los 70 y 80 estuvo acompañado fue un luchador fue Ernesto Cardenal le voy a hacer una comparación dominicana pero guardando la distancia pero me refiero a la figura de peso al padre Rogelio la diferencia es que Ernesto Cardenal es de una familia o sea claro que tiene diferencia le hice el ejemplo a los dominicanos como me están escuchando jóvenes para que sepan que Ernesto Cardenal era el padre Rogelio de Nicaragua pero de una familia prestante la casa de los leones creo que era una familia cuasi duquesa y muy preparado estudió en Nicaragua estudió en España diferentes seminarios tiene muchísimos premios y Ernesto Cardenal fue de los líderes religiosos de la época que abrazaron la teología de la liberación que también promueve ya con otro nombre pero si es mi pensamiento el padre Rogelio lo pasa el padre Rogelio un cura de barrio de luchas más en callejones donde se necesita al hombre al soldado Rogelio siempre anda con las clases más de poseída rodeándolo donde quiera que llega deja una labor Ernesto Cardenal también pero Ernesto Cardenal era una figura ya más relevante porque durante la guerra civil nicaragüense él participó cuando ganan los sandinistas Ernesto Cardenal los acompañó era un intelectual poeta de todo pero tiene un poema que se llama Oración por Marilyn Monroe usted tiene que buscarla entre ellas porque tiene genialidades el evangelio de que se yo quien y Ernesto dejó un legado enorme y gana los sandinistas en Nicaragua y Ernesto Cardenal los acompaña Ernesto fue quien declaraba y yo fue target de la CIA fue una la CIA estaba esperando que pasara por el frente de la mira telescopia de ellos lo que pasa que en esa época el presidente de Norteamérica era Jimmy Carter que no era un hombre que le gustara mucho en política exterior eso se lo voy a explicar ahora para terminar con Ernesto Cardenal y Ernesto Cardenal siempre promovió en los medios de Nicaragua en el tema de la época de final de los 70 a principios de los 80 eso fue en el 83 y fue de los que acompañaba al pobre en la iglesia promoviendo la teología de la liberación que era que era precisamente el evangelio de Jesús puro más puro que se puede hacer en un pueblo la fraternidad en contra de los en contra de los del poder económico de ser noble todavía no había llegado a América y ese fue Ernesto Cardenal yo no voy a perder a darle más tiempo pero para que ustedes lo busquen esa historia que es el cumpleaños aniversario hoy para que ustedes entiendan de la gente grande que tuvo América Latina que tiene todavía está vivo y entonces esa llegada al Papa este Papa pro anti anti bloque socialista guerra fría que lo pusieron ¿sabes para qué? recuerden la exualeza allá en el movimiento solidaridad que tumbó en discúlpeme solidaridad de la exualeza que fue presidente inclusive y el Papa llega a Nicaragua una visita cortesía como la porque la hace bueno déjeme decir este dato el Papa lo excomulgó a él y a unos grupos más de la iglesia lo votó de la iglesia y lo quitó de ser cura le sacó lo sacó y es el Papa Francisco el año pasado que lo reinstaura Ernesto Cardenal Víctor Erasme mi sobrino querido como tú estás bien bien la interrupción me encanta esta ciencia así interrúmpeme que necesito abrazarte como te ha ido muy bien te voy a dejar este programa es tuyo buenos días a todos nuestros televidentes para terminar entonces un proyecto de Ernesto Cardenal donde el Papa Juan Pablo II por elemento político lo vota de Papa y entonces el Papa Francisco en 2014 que lo vuelve y lo reinsta ahora como como cura de nuevo perdón los culotas como cura y este busca la historia aquí estamos nuevamente habla todo lo que tú quieras yo te escucho estaba de vacaciones creo que es un merecido ¿verdad? si yo te estaba extrañando me tocaba me tocaba una vacacioncita claro que si tenía tendrú que llegue contento relajado y tranquilo si me alegro mucho por ti era justo y necesario estaba un poco yo supe que tú andabas en una misión especial en Estados Unidos no me quisieron decir son asuntos perversarios eso es de trabajo después de enterarte de que tú andabas me alegra muchísimo si si tuve un viajecito pocos de Dios si mucho trabajo pero todo solucionado gracias al señor y al Espíritu Santo mira yo no pude hablar mucho el fin de semana de la actividad de porque no tenía todos los datos el fin de semana que tú tuviste cuéntame tú mira fue un julepe fue un fuente yo puse la foto de ustedes yo les puse la tropa la tropa feroz fue un fuente muy grande porque el sábado estuvimos en Santiago Rodríguez en la proclamación de Antonio Cruz acá en Santiago Rodríguez los santiagueros rodriguenses son un poco nariparas si ellos son yo tengo un amigo de ella aquí en Villalona es de ella y doña Milena Núñez doña Milena Núñez la mamá de de Maribel Maribel Villalona la que está en turismo una familia exquisita donde allá ellos son saban no saban armenino no tienen otro nombre los edificios de ellos son particulares esa gente muy particulares no van a actividades políticas ellos son los que van son muy pocos son personas que tratan de mantenerse siempre en su línea y no le gusta mucho está en el medio la actividad fue pequeña para mí fue la peor de todas en cuanto a asistencia de los militantes pero por la razón que tú dices que ellos son muy dados no son muy dados a participaciones de ese tipo pero votan sí, sí, claro son muchas personas lo que no le gusta es lo molote y las cosas no le gusta son esa fue la primera esa fue la el sábado ¿verdad? ¿cuál fue la primera de todas en el fin de semana? el sábado fue la primera fue Santiago Rodríguez ok que es la más lejana también sí, sí primera vez que fue a Santiago Rodríguez no me diga no, yo había ido un par de veces eso es lejos sí no, pero es lejos pedernal no, no además espérate como echa mi mamá lejos de qué cuando nos mudamos para la charla de gol yo vivo muy lejos que yo vivo lejos de qué que la que el cartel le decía a mi tío el que está lejos eres tú yo estoy aquí yo estoy aquí en mi casa yo no estoy lejos o sea, yo estoy en mi casa yo no estoy lejos nosotros son los que están lejos exactamente entonces nosotros somos los que estamos lejos no ellos ellos están allá no, para mí eso eso es relatividad porque hoy no tú sabes por qué lejos porque tú coges la autopista de Walden que es la más rápida autopista del país entero sí de aquí a Santiago tú le das sí porque son tres carriles para ir y tres para venir bastante rápido tú le das muy bien llégate a Santiago ya espérate coge la circunvalación tampoco coge tapón ni coge ni hay que rebasar sí después de la circunvalación sigues rodando sí donde se pone de dos carriles es de Navarrete para allá y es muy fluida sí y aún así se dura tres horas y media para llegar wow y mira que tú aunque tú eres prudente manejando tú sabes manejar maneja un poquito tú conoces la maña de los atajos maneja un poquito rápido yo no diría yo he ido contigo no, tú no eres rápido tú eres prudente pero tú te sabes mucho de los atajos tengo 63 en la carretera exacto mira y oye eso es lejos porque a Neiva tú duras dos horas y media sí y es un carvario para llegar porque hay que rebasar hay mucho minibus hay un efecto psicológico que te sucede a ti que tú no has venido nunca en la carretera te resulta todo novedoso pero cuando tú vas a Neiva a tu pueblo tú vas disfrutando el viaje de la carretera no, pero óyeme el que sabe manejar maneja donde quiera es que no hay nada lejos lejos está uno pero está bien sigue, sigue pero no con una carretera buena sí amplia sí óyeme amplia no hay minibus porque es en el sur sí eso es minibus por un tubo y siete llaves sí y tú duras dos horas y media para llegar a Neiva en Centro Grillo son tres horas y media ¿el pueblo cómo está la infraestructura? un pueblo no está mal por eso la vista de sorpresa han llegado dos veces por allá tres tres veces han llegado la vista de sorpresa por ahí hay más vaya onda que Neiva no, Santiago Grillo es muy productivo querido perdón cuando me hablaban de Santiago Rodríguez aquí que tengo una prima que es de Santiago Rodríguez que es su mamá de Santiago Rodríguez sí yo entendía que Santiago Rodríguez era otro Santiago de los caballeros era así antes no, no espérate espérate eso es un pueblito sin ofender lo que pasa Santiago fue la capital sin ofender a menos espérate no es que Santiago Rodríguez no es Santiago del Caballero yo lo sé yo he ido a Santiago Rodríguez y conozco mi referente en mi mente que lo conozco y conozco grandes familias sin ofender sin ofender al pueblo y sin ofender a los desde Villalona de mi amigo Elkin Villalona de don hijo de don Adolfo Villalona una familia y sin ofender a los pueblinos de allá o fue que a mí me me llenaron la cabeza de lo que no era pero para mí Santiago Rodríguez era otra ciudad ustedes son implacables con la cosa de ahora porque yo como te digo la gente de Santiago Rodríguez no son muy dadas a participaciones no son familias muy a participaciones políticas pero emiten su voto si claro pero dentro de lo que cabe una actividad si solo programación y hubo gente después que me explicaron porque me explicaron después porque yo llegué yo llegué pero venga aquí que es eso que pasó aquí pero pero este senador no 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 saca siete votos ni para regidor si lo entendí yo yo pero tú esto cualquier regidorcito de la capital lo explota si entonces te explicaron no lo que pasa no mira entonces me jala y yo no no mira lo que pasa que esto esto Santiago Rodríguez Sierra como lo española a la 12 y se arropan y se arropan y se pone media panty en la cabeza y son ellos antes de ellos tú sabes la manera muy prestante sabe que la gente no sabe para qué que funciona media panty cuando se cuesta en la tarde porque eso no más de tarde que se pone para qué entonces uno pone la cabeza en el gorro la media panty para que para qué porque cuando llega a su casa el que trabaja sabe que es un la limitante de una hora tú tienes que trasladarte a tu casa y si se come a comer la pavita de mediador y arrancar huyendo en la media panty se la pone en pano de peinaje está relajando claro de día hoy de un entonces tú te la pone la media parte pero tú te acuerda tranquilo de la quita otra igualito tú te la quita tu tamera alineado además de desempeñar y arrancar otra vez y que sigue de ahí después fuimos no espérate hablando de Santiago Rodríguez hay habían comedores incluso había un restaurancito muy bonito muy muy en el centro de la ciudad como a dos esquinas del parque muy bueno muy decente muy muy estoy hablando de Santiago Rodríguez porque no como no tenía conocimiento de eso no tuvimos tiempo de comer ahí pero fuimos a una cafetería que estaba cerca de la actividad y no había nada no me digas pero me dice la dueña que estaba ahí no lo que pasa es que nosotros cerramos y abrimos en la tarde si lo que tú me dijiste y yo como va a ser pero ellos debieron prever la actividad porque a veces eso debieron prever la actividad entonces ella vuelve y me dice no lo que pasa es que como aquí la gente no es muy muy participa en esas actividades no se motiva mucho no quisieron invertir exactamente déjame saludar a esa familia de allá a don Adolfo Villalona Pepín Villalona el padre de Elkins Villalona Carlos Villalona y Maribel Villalona que es la que está en turismo Maribel Villalona yo como y la mamá doña Milena Núñez doña Milena otra un saludo una señora que yo conozco le tengo una alternativa de ahí salimos un saludo para todos ellos a Valverde de Mau tremenda actividad no de Mau si 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 ahí estaba el pueblo entero Mau fue el mismo sábado el mismo sábado ok como está en camino de allá fuimos a Santiago Rodríguez primero y de regreso en Mau ahí proclamaron al senador a que senador al senador yo tengo por aquí pidió el nombre de ese señor yo también tú fíjate como lo mandaste a ti voy a llamarle Mau que yo no lo conozco a Milka Romero exacto a Milka a Milka Romero tremenda actividad el pueblo entero movilizado y sin embargo el PRD siempre ha ganado ahí ajá pero definitivamente por lo que veo el PRD por su por su división me imagino que el PRM es bien amplio allá pero sin embargo el PLD tuvo mucha movilización allá buen día claro yo quiero por favor la bola de la bola claro que si 809 877 2422 22 22 si recuerda que estamos en estudio 88.5 de 9 a 11 de la mañana la bola de cutuca el programa se llama la bola de cutuca no lo pierdan siempre siempre ahora ya me piro que ya te programan ustedes no han superado los grandes programas tradicionales pero le están comiendo los caramelos no están asustados están asustados si gracias al señor el espíritu santo vamos bien tres meses dos meses tres meses ahora con 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 y tremendamente estamos satisfechos con lo que hemos hecho si tiene mucha audiencia porque la información privilegiada que maneja delirama señores ya dame datos no paga paga los calientes en dólares como yo y no me oye no suelta prenda además que víctor y yo a veces no podemos la bola para nosotros y le acerco y no la bola prende conmigo eso nada más le habla esa bola se pone prieta mira nosotros ahí en el programa antes de decir estamos marino guzmán delirama nubia suazo john berri johnny arrendel ajá y un servidor que está con ustedes si si que estamos ahí yo siempre lo escucho cuando no voy por allá lo escucho el general percival peña el general del pueblo que está allá ahora ya es radical yo lo quiero mucho radical pero tiene una mente mi tío tití lo conoce mucho y lo quiere mucho en familia terrero si si no un buen hombre muy preocupado en valverde mao fue un éxito rotundo un mar de gente ahí se movió gente y mucha gente una locura una locura una locura total en san francisco macorri para que te digo eso fue el domingo san francisco macorri tremenda actividad fue la más grande para mí estaba compitiendo con santiago san francisco macorri el tamaño en la actividad si wow tremenda actividad mira para mí hay tres actividades que fueron demasiado grandes si extremadamente grandes santiago moca si y san francisco mejores esa es nuestra actividad de que hay que respetarla si el próximo en los próximos días buen día buen día está acá en el programa de un momento si está al aire dímelo ¿estás al aire? cuéntamelo está en el aire buenos días sí adelante cuéntame el senador de de Valdez de Mao no es Emilca Romero es el san francisco macorri exactamente sí Manuel Guichardo Guichardo sí sí tiene razón muchísimas gracias y que valga la declaración respecto a Santiago Rodríguez que como abogado visita allá a la provincia sí la situación puede que sea conservador y que no participa tanto pero me luce me luce que el apoyo al PLB no es tan motivado ni tan exitoso en este momento puede que haya algo de eso no mira me dicen que me dicen que anteriormente en como partido sí en Mao y en Santiago Rodríguez siempre han sido fuertes siempre está diciendo que aparte lo que tú dices que es 100 conservadores que también el PLB está flojo yo mismo lo vi medio flojo se combinan ambas cosas después que el que me encontré con una persona conocida que conoce bien esa zona me dice que que era así pero yo no me quedé satisfecho con la respuesta pero hay que llevarse de lo que saben de su zona sí sí pero es real y tengo conocimiento de que Mao y Santiago Rodríguez el PRD siempre ha sido como partido o era como partido muy fortalecido sí te estoy escuchando entonces no sé si si fue puede tener un poco de las dos como dice el señor sí debe tener que te apuntes eso ¿cómo viste ese recorrido a Tayata? pero Santiago Rodríguez no en Mao de verdad en todo el CIVA ¿cómo viste el PLD la candidatura de Daniel Medina ¿cómo lo viste? no porque ahora mismo se están haciendo proclamaciones provinciales y fuera de la provincia no vamos a ver muchas cosas hasta que Danilo no arranque porque voy a decir las próximas actividades y el lanzamiento de su candidatura el 31 entonces le voy a leer las próximas actividades sí por favor para que la gente tenga conocimiento de esta semana sí el sábado 23 acuérdate que la revisaron el sábado 23 el partido revolucionario independiente el PRI a las 10 de la mañana va a hacer su proclamación en el Hotel Dominican Fiesta Danilo Medina como candidato presidencial sí a las 5 de la tarde va a hacer la juramentación del candidato a senador en Samaná a las 5 de la tarde el domingo el partido UCD a las 11 de la mañana en el pabellón de voleibol que es Luis el Gallo que tiene que tener mucha gente es muy popular muy muy para llenar el pabellón de voleibol eso tiene que ser mucha gente sí realmente sí buen día buenos días amaneciendo con Pablo sí aquí estamos ¿quién nos habla de dónde? oye esto es cuando dímelo oye el pibolón la luz está amaneciendo la disfrentesa se está yendo al picho yo lo escucho muy bien en el día no hay luz alguien que no hay lo que haga en el día no hay luz ya dice que está yendo al picho está bien gracias por tu llamado está hecho su llamado está yendo a la luz para el chile la llamada para preguntarte qué te pareció un par de minutos las dos encuestas la bueno está vamos a terminar después del del partido de Luis el Gallo a las 11 de la mañana el domingo el el domingo a las 5 de la tarde vamos a la provincia de Sánchez Ramírez que es o tu para la proclamación de Feri Vázquez el lunes a las 10 de la mañana en el dominican fiesta el partido moda casi moda tendrá su proclamación el candidato presidencial yo primero la idea que habían hecho era de de anuncio de apoyo a candidaturas era ya la proclamación de candidaturas exacto entonces el 31 el domingo 31 que es la próxima semana de arriba es el acto de lanzamiento oficial de Danilo Medina como candidato presidencial del PLD y el broker progresista eso será a las 10 de la mañana el palacio de los deportes para que la gente vaya quiero quiero antes de pero voy a hacer breve que tú hables yo no venía aclarar un amigo mío que me decía cuando la encuesta no favorece yo le dije no 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 esa que dio la de Mark Penn de que dio ese yene ayer por ejemplo las valoraciones que dio no eran muy simpáticas al gobierno o a la institución general que gobierno la institución nacional la otra que hablaron que fue una no voy a decir el nombre que es sociales fue una encuesta hecha por Whatsapp que es la dificultad que tiene esa medición no es que no se puede hacer pero no es encuesta que Whatsapp cuando usted cuando usted hace una encuesta de 1200 entrevistados en esos 1200 tú tienes que estratificar a los grupos tú tienes que representar en esos 1200 la clase para las mujeres los hombres los jóvenes los adultos ¿verdad? en esos 1200 y lo estratifica en Whatsapp tú no puedes porque hay una población que no tiene Whatsapp mucha población la mayoría entonces ya ya la encuesta ya se daña el hombre porque tú no puedes estratificarlo porque o sea si el universo nacional tuviera Whatsapp tú dices no vale la medición pero quien no lo tiene aparte de que me dijo una persona que no adverso a Danilo Medina me dijo no, no yo intenté votar por por contrario a por Danilo y no lo permitió ya no ya dejé eso no es verdad que ese comentario el amigo dijo no porque usted tiene que no, no, no si la medición es justa uno tiene que ser justo claro pero en este caso no y mira que yo me encontré en la de Marpe en la de Marpe me encontré a Binadel en 27 yo pensé que estaba en 30 ya yo digo en 29 pero es que no crece no no crece está como la Ro Blanco cuando se palma yo en términos personales de ninguna manera y nunca en la vida sabe que la Ro Blanco cuando se palma no hay forma no abre no abre yo le digo a las personas que yo no de manera personal jamás en la vida usaría ni las redes sociales ni lo personal un argumento un ataque agresivo contra contra a Binadel ni ningún político pero yo le digo a él a la candidatura de Danilo Medina el bonsai ¿por qué? no crece la matica chiquita es el bonsai no crece el bochagua es bueno eso no va a crecer tú le puedes hacer lo que tú quieras yo le digo inclusive su candidatura yo digo que es de de invernadero que es una planta muy bonita pero no es de invernadero no me lo saque de ahí no la saque de ahí él es muy capital muy citadino para y una persona de una familia prestante mira su papá y una familia una persona honesta también claro pero tiene unos asesores que va a ver y a Binadel tiene que le usar sus asesores mira flaco flaco dúscame en youtube antes de que nos vayamos huyendo si que el tiempo es un video que se llama Arroyo Cano en youtube en Daily Erasmus TV mira a ver si si Arroyo Cano así no se llama si me da tiempo tiene menos de un minuto creo él lo tiene dile que lo pase quita Arroyo Cano no le ponga audio quita el audio porque puedo hacer promoción sin pagar no 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 pon 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 no pero el del niño ah el niño si está ahí por lo dile que lo le quedará el fraude que hicieron con la imagen del 2011 a todas las personas de Arroyo Cano a Binadel es un farsante todos los que hicieron ese video y los que salieron en el video que dijeron que a Danilo no hizo nada por ellos eso es una mentira todos los que salieron y que hicieron y a Binadel son farsantes Danilo Medina ha hecho todo pero todo allá ha hecho las calles digo ha mandado hacer las calles los edificios las casas ha mandado que que pongan agua potable todo lo que hay allá fue obra de Danilo Medina los que hicieron ese video hicieron politiquería politiquería barata no saben que es así que denle cuatro años más a Danilo y denle no me gusta a todas las fotos de a Binadel que no me gusta